Nuestro compromiso es activar el parque social, que estamos trabajando para lograr que los inversionistas vuelvan a reemplazar la economía. Tenemos que seguir insistiendo, nuestra gente está necesitando de empleo, es la única manera de reactivar la economía, entonces seremos insistientes hasta no lograr que los inversionistas vuelvan a ver lo atractivo que es Mier Alemán para invertir. Definitivamente nos hace menos competitivo, eso está bien claro, y estamos, como te decían hace un rato, estamos trabajando, nuestra frontera es gente emprendedora, gente con muchas ganas de estar adelante, de hacer un desarrollo económico regional, así es que conjunto con los distintos hermanos de Mier, Camargo, Guerrero y Díaz Ordaz, hacemos una frontera chica competitiva, vamos a tratar de hacer una frontera chica competitiva y fuerte.